Mi mujer me ha dejado por un camello Que la lleva de compras y la invita a yeyo Corro a la farmacia pa' pillar jadave Pa' mezclarlo con Sprite y sentirme en una nave Rayado en el sofá no paro de preguntarme ¿Qué vino primero? La gallina, los nuggets Vaya depresión, vio tragarme unas value con ron Hasta que deje de sentir el corazón En la salida del instituto Quinceañeras de uniforme están pillando canutos Sus padres en el bar a las siete en punto Tomando whisky solo de desayuno Robar a tu abuela como un buen bajuno Déjale su monedero echando humo Viejas entrancadas mirando el teletexto Catando el horóscopo de su hijo Ernesto El cura de tu barrio te está parcheando Mirado del culito mientras vas andando Con una capardina como mal lombrando Con unos primáticos te está espiando Mucha policía, poca diversión Nada que no solucione con un cóter molotov Los niños del parque quieren un calapico Pa' reventar ese secreto que se cree el Robocop Esa sociedad cada día está más gruesa y molotov Todos mis amigos se dopan ¿Qué pasa ese chaval que se le va la boca? Coño, todos mis amigos se dopan España lo pregunto, España se dopa Claro, si todos mis amigos se dopan Ya no sé qué estoy con este tipo de paranoia Todos mis amigos se dopan Están en tastes más gruesa y molotov Lo Gracias por ver el video.